Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días, todos, todos, todos los días, sin pasarme ninguno Leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos dejan producir resultados extraordinarios Y segunda, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños, quiero ayudar a crear una comunidad de personas con mentalidad de ganadores verdaderamente en esta vida Hoy voy a hablarte sobre liderar al modo Starbucks, cómo liderar al estilo de Starbucks y cómo tú también puedes crear una empresa tremendamente grande con este estilo de liderazgo Voy a hablar de dos cosas, primero que nada Starbucks, ¿qué es Starbucks? Todos sabemos que en todas las esquinas del mundo hay un Starbucks hoy en día Vamos caminando y vemos en una esquina un Starbucks, a las dos cuadras hay otro Starbucks, en todos lados hay Starbucks, es esta cafetería famosa Que mucha gente dice, vende el café de un dólar a cinco dólares, pues sí, y le va muy bien y es exitoso con eso ¿Cómo lo ha logrado? Porque tiene un estilo de liderazgo tremendamente peculiar Y tú necesitas el liderazgo de manera individual y como empresa Te lo puedo decir personalmente, hoy en día más que nunca necesito liderazgo Necesito aprender a comunicarme con otros seres humanos para que juntos avancemos y creemos cosas importantes en la vida Si quieres hacer cosas extraordinarias, sabe que vas a necesitar un equipo de trabajo, otras personas que te apoyen y para eso tienes que aprender liderazgo Hoy te voy a enseñar cómo lidera Starbucks y cómo logró tremendas cosas en esta industria tan importante Voy a mandar unos saludos y mientras mando saludos quiero que empieces a compartir la transmisión Quiero que empieces a comentar, a compartir la transmisión, a hacer tus preguntas cuanto antes Vamos rápidamente a mandar saludos Felipe de Jesús, saludos Steven Spielberg, ¿qué tal? Por aquí tenemos a Steven Spielberg Saludos a Steven, un abrazo para ti Que te vaya bien con las películas Agus Braida, saludos desde Argentina Vamos a ver si tenemos aquí a Leonardo DiCaprio, si estaba a Steven Spielberg arriba David, saludos Mimi Paz, saludos Luis García, listo para entrenarse de oro un día más en el Club de la Mente Muchísimas gracias Luis por seguirnos fielmente Ayúdenos compartiendo para ayudar a más personas Felipe, saludos a ti otra vez Saludos desde Perú Levís, Verónica, saludos Nerina Buenas noches desde Argentina Isabel Soto, saludos para ti Que bueno que estás por ahí Nancy, saludos Josie, Ignacio, Nerina Gracias por compartir Otra vez Ignacio de Oliveira Gerardo Holanda Y bueno, saludos desde Colombia, dice Felipe ¿Quién quiere aprender a liderar? Déjame debajo de tus comentarios Yo quiero ser un líder, te voy a dar grandes conocimientos en esta noche Al estilo que lo haría Starbucks Que es tremendamente peculiar y efectivo en los tiempos actuales ¿Cómo así? Starbucks adquirió popularidad tremendamente grande Al establecer conexiones humanas con sus clientes Establecer conexiones humanas, fíjate Muchísimas veces las empresas en los tiempos pasados Eran sencillamente una cosa fría Una fábrica allá encima de las montañas Que producía productos y los vendía a la gente Y la gente nunca sabía nada de qué tipo de empresa era Cuál era la forma de pensamiento de la empresa Hoy en día uno de los grandes éxitos es convertir a la empresa en una personalidad Y eso fue lo que hizo Starbucks Darle una personalidad a la empresa Apple hizo exactamente lo mismo Darle una personalidad a la empresa Esto genera que tus clientes tengan una conexión contigo Aquí nos saludos desde República Dominicana Y hagan saludos para ti Otro punto importante Los empleados de Starbucks sienten pasión por sus productos Te lo puedo decir, sí, yo he conocido personas Los empleados de Starbucks, sobre todo en Estados Unidos Y todo el tiempo hablan de eso Tienes que construir un equipo de trabajo Que esté tan inspirado con tu producto, con tu servicio Que todo el tiempo hable de eso Y que no pueda hablar de otra cosa Fíjate, casi que hemos visto como en los temas religiosos La gente que está dentro de estos temas Habla todo el tiempo de eso A ese nivel debemos llegar a construir un equipo de trabajo Señores Saludos Pico, ¿cómo estás? Desde ese rato que no te veía Un abrazo para ti Espero que estés súper bien Y que estés teniendo mucho éxito en tu carrera musical Pico es guitarrista en Argentina Tremendamente talentoso, la verdad Así que saludos para ti ¿Cómo hacemos para lograr esto? Que los empleados sientan una pasión tremenda Por los productos, por los servicios Que todo el tiempo estén hablando de eso Que en vez de estar en su casa Quieran ir al trabajo ¿Cómo logramos eso? Con un estilo de liderazgo peculiar Starbucks contrata a los empleados más entusiastas Y conserva su dedicación con entrenamiento Rituales corporativos Y el reconocimiento del desarrollo excelente Los seres humanos queremos cosas tangibles O sea, dinero Y reconocimientos Y queremos cosas intangibles Diversión, pasión, propósito Muchas otras cosas Por dinero Las personas pueden llegar a matar Pero por un propósito Las personas pueden llegar a morir Entonces fíjate que interesante Por ahí las cosas intangibles Para muchos Son aún más valiosas Debemos darles un propósito Darles Hola, ¿qué tal chicos? Estamos de vuelta en el Club de la Mente Hace un rato Se había cortado Pero estamos hablando de liderazgo Al estilo Starbucks Espero que se empiecen aquí a conectar nuevamente y rápidamente Ya que estamos hablando de un tema tremendamente importante Un tema muy, muy valioso Y es ¿Cómo inspirar a otro equipo de trabajo? ¿Cómo liderar verdaderamente? ¿Cómo marca? De tal manera que seas reconocido Que hablen de ti, la gente Dentro de muchas otras cosas Pero bueno chicos Empiecen a conectar Manden saludos Dejen sus comentarios debajo Compartan la transmisión ahora mismo Ya que estamos de vuelta En el Club de la Mente Estábamos hablando del liderazgo Al estilo Starbucks La empresa Que vende café a 5 dólares Y vale a un dólar Ayúdame compartiendo la transmisión Por favor Porque estamos listos Listos para volver con el Día de hoy El libro del día de hoy Fascinante Muchísimas gracias chicos Por conectarse Por compartir Y dejen sus preguntas Al respecto del tema del liderazgo Vamos a hablar De todo el conocimiento nuevamente Es fundamental porque Pues es muy necesario el tema del liderazgo Starbucks adquirió popularidad Al establecer conexiones humanas con sus clientes Y es que antes las fábricas gigantes Eran las empresas Y estaban lejos Y eran frías Y nadie sabía nada de ellas No sabían para qué sirve la empresa Cuál era la visión La misión Y nada de eso No se trata de contar la misión y la visión Pero se trata de conectarte Desde el punto de vista humano Con los clientes Estos lo hicieron Estos de la manzanita Supieron hacer ese trabajo Por eso lo recordamos tanto Porque nos contaron Cuál era su sentido humano En este caso la creatividad En el caso de Starbucks Es la casa o oficina Cada vez que has ido a Starbucks Seguramente te has dado cuenta Que es como estar en tu casa Porque es muy cómodo Pero es como estar en una oficina Porque sientes la premura de trabajar Al estar ahí Así que literalmente Se comunicaron con las emociones humanas Se entendieron cuáles eran los deseos De sus clientes Y así supieron liderar a ese estilo Gracias de Rubiel Por compartir la transmisión ¿Quién más quiere compartir esta transmisión? Adriana dice Me encanta tu sonrisa Pues bueno Muchísimas gracias Los empleados de Starbucks Sienten pasión por sus productos Esa es otra gran razón O método para liderar ¿Quieres saber cómo tus empleados Tratan a tus clientes? Observa cómo tú tratas a tus empleados A tus equipos De trabajo Ellos sienten pasión Es desesperante Yo he conocido gente Que trabaja en Starbucks En Estados Unidos Y todo el tiempo hablan de eso Todo el tiempo hablan de café Que el café no se como Que está el otro Y todo el tiempo están hablando de eso Están apasionados Prefieren estar en Starbucks Que en su casa Mientras que la mayoría de empresas Prefieren estar en la casa Y nunca Ojalá nunca llegaran al trabajo Y nada más les pagaran ¿Sí? Fíjate entonces ¿Cómo generas esa pasión En tu equipo? Debes enseñarles tu doctrina Debes enseñarles tu filosofía Y claramente Debes contratar A esos empleados entusiastas A esos empleados clave A esos jugadores Que verdaderamente Van a hacer que una empresa crezca Te lo puedo decir Ahora mismo Acabo de vivir esa experiencia Hace muy poco tiempo En el que Dije Ok Necesito a alguien Que haga ciertas labores Y alguien me dijo Pero puedes contratar A casi cualquier persona Para que haga eso Compartir en grupos Responder algunos correos Hacer algunas Descargar el club de la mente Y subirlo a YouTube Por ejemplo Y yo dije ¿Quién puede hacer esta labor? Y me dice Casi cualquiera Sí Pero no puedo tener Casi cualquiera En mi negocio ¿Me entiendes? Debes contratar A las personas claves Si quieres liderar Y convertirte En una gran empresa No puedes tener Casi cualquiera ¿Sí? No puedes tener personas A medias Porque entonces Tu empresa Va a ser una empresa De cualquiera Aprende entonces A encontrar A los jugadores clave A las personas Más entusiastas Y entrénalos Todo el tiempo Personas que están Dispuestas Tú no estás dispuesto A trabajar Tú no estás dispuesta A todo este mundo No estás entusiasmado Y emocionado Con el negocio Que tenemos Entonces no puedes Ser parte del equipo ¿Sí? Sería muy malo Para ti Y malo para nosotros En alguna ocasión Me sucedió eso De hecho eso Saludos del Club de la Mente Los 250 mil dólares Dice Jennifer Gracias Un abrazo Saludos Víctor A ti ¿Quién va a compartir La transmisión En esta noche? Señoras Y señores Hoy Tengo ¿Qué les puedo obsequiar chicos? Dentro de todas las personas Que compartan Hoy les prometo Que voy a obsequiar Algo Déjenme en los comentarios ¿Qué les gustaría Que les obsequiara? Comparte la transmisión Y dime Ya compartí Ya compartí Y vamos a obsequiarles No sé Algún reporte O algún video gratis De negocios en internet Para que aprendas A hacer negocios Si comparte la transmisión Una persona Va a tener ¿Qué le podemos dar chicos? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué dicen chicos? ¿Quién quiere compartir La transmisión Y recibir un obsequio? ¿Y qué obsequio quieren? Déjamelo como comentario Porque en esta noche Si alguien va a ganar algo Algunos de los cursos Un coaching conmigo ¿Qué les gustaría? Aparte de tus conocimientos Te ves tan sexy Con reggaetón ¿Cómo que con reggaetón chicos? Nunca estoy con reggaetón aquí Bueno un día estuve con reggaetón De hecho De fondo ¿Ponemos reggaetón o qué? ¿Cuál les gusta de reggaetón? No Porque si no Para la transmisión Chicos Déjenme decir eso Entonces vamos de vuelta Ya compartí hace ratos Dice Luis Felipe Curso de Imperio De Infoproductos Ya compartí Dice Damaso ¿Cómo que con reggaetón? No entiendo eso Pues bueno Debemos encontrar A los empleados correctos Señores Primero que nada Primero que nada Una instrucción De cómo ganar dinero Por internet Un coach contigo Sería un o no Bueno chicos A todos los que compartan Esta transmisión Ahora mismo Voy a escoger A una persona A una persona Que va a tener Una llamada De 15 minutos Conmigo Así es Una llamada De 15 minutos Conmigo No les ofrezco Una hora conmigo Realmente Ustedes saben Todo el tiempo Tremendamente ocupado Pero si Una llamada De 15 minutos Conmigo Uno a uno Para poder solucionar Sus dudas de negocio O lo que prefieran ¿Quién quiere? Levante la mano Y comparta la transmisión Ahora mismo Realmente es muy poco común Muy poco convencional ¿Qué puedo ofrecer? Es un coaching rápido Llamémosle así Quien quiere el coaching rápido Levante la mano Y deje el comentario Aquí debajo Coaching rápido El hashtag Coaching rápido Y comparta la transmisión A ver Quien gana Ese coaching O un baile El reggaetón Dicen Bueno Perfecto Buenas noches A ver Muchísimas gracias Ya sabes El premio de la noche Es si compartas la transmisión Una persona De las que comparta hoy Va a tener una llamada De 15 minutos Conmigo 15 minutos Conmigo Una vez que compartas Y quizás lo hagas siempre Depende Si veo que comparten o no Pero bueno Vamos entonces ¿Qué más estábamos hablando Sobre este tema De Starbucks? Starbucks son uno de los mejores empleados Y los mantiene entrenándose Entrenándose todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y además les da reconocimiento Los seres humanos Lo que más quieren es reconocimiento Que les digan Wow Que es súper bien Una marapalba en la espalda Por más que Queremos dar bonos de dinero La gente se motiva Por bonos de dinero Pero temporalmente Cuando tú le das un propósito Le das una pasión Le das vida Le das reconocimiento Y el empleado sabe Que está avanzando en su vida Entonces Ahí sí Siente pasión Siente inspiración Y lo dije En la transmisión Que se cortó hace un momento Lo voy a repetir Porque lo considero fundamental Yo he escuchado gente Que dice Tú necesitas hacer sentir A tus empleados Que tienen propósito Tú necesitas hacer sentir A tus hijos Que los quieres Literalmente es lo mismo Tú necesitas hacer sentir A tu pareja Que la apoyas Literalmente es lo mismo No necesitas hacer sentir A tus empleados Que los apoyas Hay muchas empresas Que contratan Entrenamientos De miles de dólares Para hacer sentir A la gente que lo quiere Y ese es el pensamiento De esas empresas Hacerlo sentir bien Y no se trata De hacerlo sentir bien Se trata de crearles Una carrera Literalmente Chicos El que quiera Coaching rápido Es decir 15 minutos conmigo Comparta la transmisión Una sola persona No va a ser para todos Una sola persona La voy a elegir al azar Literalmente voy a pasar así El scroll Y voy a escoger Una persona Al azar Dice Pero me voy de ganador Por el hecho de estar En el club de la mente Eso ya es un gran regalo Dice Rubial Muchísimas gracias Sí, sé que muchos de ustedes El regalo es Que nos reunamos aquí Todas las noches Para compartir Conocimientos Para hacernos más inteligentes Más capaces Para tener inspiración Y demostrar que la disciplina Es La que siempre vence Cualquier cosa Pero entonces fíjate Hay gente que me dice Tienes que hacer sentir A tus empleados Que valen Tienes que hacer sentir A tus hijos Que los quieres Es lo mismo No tienes que hacerlo sentir Tienes que querernos No tienes que hacer sentir A tu pareja Que lo apoyas Tienes que apoyarlo Verdaderamente De la misma manera No tienes que hacer sentir A tus empleados Que los Que te importan Te tienen que importar Y tienes que demostrarles Como a través de tu negocio Ellos logran sus sueños Yo ya lo he dicho muchas veces Mi negocio es un conducto Para que tú logres tus sueños La gente que trabaja Con nosotros Siempre les digo eso Mi negocio es un conducto Para que tú logres tus sueños Es claramente Yo no te voy a hacer Que logres tus sueños Yo no voy a hacer tus sueños Por ti Tú lo vas a hacer Pero úsame De la manera Que más te convenga Para crear Tus sueños Tengo la plataforma Tengo los negocios Tengo los clientes Tenemos la audiencia ¿En qué te quieres desempeñar tú? ¿Eres bueno para las ventas? Ok Vas a lograr tus sueños En las ventas Dentro de mi negocio ¿Eres bueno para Producción de videos? Vas a lograr tus sueños En mi negocio De eso se trata Y eso es lo que hace Starbucks En la mentalidad De la gente Que trabaja con ellos Fundamental Siguiente elemento Busca las opiniones De tus clientes Entiende Quienes si están De acuerdo contigo Quienes no están De acuerdo ¿Por qué? ¿Por qué les gusta Tu producto? Pregúntale a la gente Que está contenta Y satisfecha Con tus productos ¿Por qué llegaste hasta a mí? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te gusta? Anota esas preguntas Si quieres mejorar tu negocio Anota esas preguntas Primero ¿Cómo llegaste a mí? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te gusta De mis productos? Entiende eso Y luego Ven con los clientes insatisfechos Y pregúntales ¿Por qué no te gustó mi producto? Exactamente ¿En qué te sientes insatisfecho? Y vas a tener La mejor información Muchas veces Hay gente que contrata Compañías grandes Para hacer estudios De mercado Y entender Cómo funcionan Las tendencias masivas De hoy en día Cuando no hay necesidad De eso Llama a tus clientes Que te compraron Satisfechos Y pregúntales ¿Qué te gusta De mi producto? ¿Qué más te gustaría Que sacara? ¿Y qué no te gusta De mi producto? Por ejemplo Si yo quisiera Recuerdar al Club de la Mente Les preguntaría a ustedes Ahí chicos ¿Qué les gusta Del Club de la Mente? Déjenme aquí los comentarios ¿Qué no les gusta Del Club de la Mente? Déjenme aquí los comentarios Y yo sabré entender Cómo mejorar El programa Que tenemos aquí Chicos ¿Quién quiere coaching gratis? Coaching rápido En esta noche 15 minutos De llamada conmigo No les ofrezco una hora Porque hago muchas actividades Pero si 15 minutos De llamada conmigo Puedes hablarme Del propósito de tu vida Llorar conmigo Te abrazo Lo que quieras 15 minutos De coaching Rápido Conmigo Para resolver tus dudas Más profundas De negocios O de tu vida personal Como gustes Para la persona Que comparta Esta transmisión Para una sola persona Yo la voy a escoger Comparte la transmisión Y si ya compartiste Dime Hey voy a volver a compartir Y comparte en un grupo O comparte en una fanpage O lo que sea Mientras más compartas Mientras más compartas Como dicen por ahí Más oportunidades Tienes De ganar El coaching rápido Conmigo Y quizás lo haga En algunas otras noches Aquí me interesa Que todas las noches Puedas sortear un coaching gratis O quizás no todas las noches Pero muchas noches De tal manera Que tú tengas la oportunidad De ganar Y de Que te apoye pues A solucionar Los problemas que tengas Quien quiere ese coaching gratis Comparte la transmisión Y si ya lo hiciste Vuelve a compartir Y dime Voy a volver a compartir Si Y si quieren que baile reggaetón También Entonces Busca de forma activa Las opiniones de tus clientes Establece la confianza Y la conexión Con otros Definitivamente En nuevos mercados Adopte la universalidad De los deseos De los clientes Se entiende Para todos Para todos La universalidad Quien es Que es lo que más quieren Que es lo que más desean Ya te lo dije Starbucks El gran secreto Es que es la casa oficina Te sientes en tu casa Porque es muy cómodo Pero tienes Las ganas de trabajar Y todo el mundo quisiera eso Están en el trabajo Pero cómodo Todo el mundo quisiera eso Resultado Empresa tremendamente exitosa Y son una compañía humana Irresponsable Eso es buenísimo Para el negocio Sobre todo hoy en día Estamos en la era De la conciencia En la era Del entendimiento En la era Del cerebro En la era Del espíritu Y todo el mundo Está de acuerdo Con apoyar Con ser altruista Con ayudar a otros Siempre lo ha estado Pero hoy en día Más que nunca Con ayudar a otros Te lo puedo decir Hay empresas Que usan eso Como una gran estrategia De marketing Ejemplo de esto Una empresa que se llama Tom's Es de zapatos Ellos dicen Por cada zapato Que compren Nosotros regalamos Uno a los niños Pobres Han regalado Billones de dólares En zapatos Pero también Han vendido Billones de dólares Y han rentabilizado Billones de dólares Para sí Han dominado La industria Y nadie les quita El altruismo Pero nadie les quita La rentabilidad Y nadie quita Que eso sea Una estrategia De marketing Tremendamente efectiva Quieres liderar Al modo Starbucks Utiliza los principios Que te acabo De dar Y vas a ver Cómo te va Muchísimo Mejor Último punto La complacencia Del que nace El éxito Puede ser Un obstáculo Para el crecimiento A largo plazo Mientras más grande Sea tu meta Más grande Va a ser Tu esfuerzo El esfuerzo Nunca se disminuye El esfuerzo Siempre incrementa Mientras más éxito Tengan Hay personas Que dicen Cuando llegue al éxito Voy a descansar Y no es así Deberías de decir Cuando llegue al éxito Voy a trabajar más Así que ¿Quiero el éxito O qué? Mientras más éxito Tienes Más compromisos Más responsabilidades Más pasión Más propósito Más energía Más equipo de trabajo Más inteligencia Tienes Claramente Vas a necesitar Hacer más cosas Porque tienen Más responsabilidades Pero por otro lado Vas a tener el éxito En tus manos Señores Olvídense De la complacencia Olvídense De estar en el mismo puesto Olvídense De la zona de confort Si quieren liderar Al modo Starbucks El dueño de Starbucks Fue a todas sus tiendas A entrevistar A sus clientes A pararse en la cola Y preguntarles ¿Qué es Lo que más les gusta? Y ya era Multimillonario El dueño de Starbucks Ya era multimillonario Y se acercaba a las personas Y les preguntaba En la cola ¿Qué les gusta de Starbucks? ¿Qué producto Les gustaría Que implementáramos? Nadie sabía Que era el dueño Hizo el trabajo Sucio Así que hace el trabajo Sucio Chicos, chicas El Club de la Mente Mil libros En mil días Todos los días Le doy un libro Nos vemos mañana Mi nombre es Gabriel Blanco Todos los días 9 de la noche Hora México Espero que te haya servido Mucho la información Déjame en los comentarios Debajo Todavía puedes compartir La transmisión ahorita Porque hasta en la noche Voy a elegir ¿Quién ganó el coaching rápido? Si quieres coaching rápido Comparte la transmisión Te doy 15 minutos De llamada A una persona De las que haya compartido Nos vemos mañana Un abrazo para todos Hasta pronto